Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es domingo 7 de noviembre de 2021. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Es el domingo número 32 en el tiempo ordinario. Estamos avanzando ya a la gran soledad Cristo Rey del Universo y luego otra vez el primer domingo del tiempo de Adviento y con este todo un nuevo año litúrgico. La liturgia de la palabra de hoy nos llama a la introspección, a mirarnos por dentro, analizar nuestra vida, escudriñar pensamientos, palabras y acciones y a ponernos al servicio de Dios y de su iglesia, pero siempre a través de nuestros hermanos. La primera lectura fue tomada del libro de los reyes en el capítulo 17 versos 10 al 16. En aquellos días, ¿qué eran aquellos días? ¿Cuáles eran aquellos días? Días de sequía, de hambruna, de grandes dificultades para el pueblo, de grandes necesidades y de que la inmensa mayoría se sentían medio abandonados por Dios. Pues en esos días se alzó el profeta Elías y se fue a Zaretta. Traspasando la puerta de la ciudad, en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña, Elías la llamó y le dijo, Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérselo, él volvió a gritarle, Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan, a lo que esta mujer simplemente respondió, Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orsa y un poco de aceite en la alcusa. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Esta es la historia. Ante esa situación, cualquier persona, máxime, un hombre de Dios, debe sensibilizarse, debe comprender, entender esa situación precaria. Inclusive debería decirle, quédate tranquila, yo voy a buscar ayuda para ti. Te voy a buscar pan y agua y cualquiera otra cosa que tu hijo y tú necesiten, pero no voy a permitir que se mueran de hambre. Eso, a todas luces, es lo que haría un hombre de fe, un hombre de Dios, que está ahí para cuidar el patrimonio de la fe y para llevar la gente hacia Dios. Sin embargo, conocemos perfectamente bien la lectura y sabemos que eso no fue lo que hizo el profeta. ¿Qué hizo el profeta? No temas. Entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel. La orza de harina no se vaciará. La alcusa de aceite no se agotará. Hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Simplemente el profeta le está diciendo, confía en Dios, confía también en mí que vengo de parte de Dios. Haz lo que te estoy pidiendo. Entrégate al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Conoce y cumple con el mandamiento principal. Dale, aunque sea de beber, un vaso de agua al que viene en el nombre del Señor y definitivamente no quedará sin recompensa. Eso y muchas cosas más le estaba diciendo que elías a esta viuda, a esta mujer necesitada, urgida, que esperaba del hombre de Dios quizá un cariño, una atención, una ayuda. Y estaba pidiéndole un sacrificio, una entrega, más abandono de lo abandonada que ya ahí estaba. Él simplemente le dice, confía en el Señor, no tengas miedo. Porque al final, si conoces y cumples con lo que el Señor tu Dios, Dios de Israel, te está pidiendo, Él saldrá fiador por ti. Él se pondrá a tu servicio. Él te dará cuanto precisas para vivir dignamente en este mundo y encima puedas heredar la vida eterna. ¿Cómo termina esta primera lectura? Ella se fue y abrió según la palabra, y obró según la palabra de Elías. Y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la acusa de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Hay un milagro definitivamente. ¿Quién operó este milagro? El Dios de Israel. Bueno, es que el Dios de Israel no necesitaba de todo este tinglado para hacer un milagro. Simplemente lo hubiese hecho y ya. Sí, fue el Dios de Israel, pero a través de los canales humanos que Él suele utilizar, o sea, a través de ti y de mí incluso en algunas ocasiones. ¿Quién operó el milagro realmente? El profeta Elías. Pues no, porque Elías simplemente hizo lo que el Señor le mandó a decir. Y al final del día Elías sabía repetir, siervo inútil, solo hiciste lo que tenías que hacer. ¿Quién operó el milagro? Aquella mujer. Bueno, podríamos decir que sí porque se abandonó, creyó, esperó y contra toda esperanza, contra todo pronóstico, cuando todo le decía que iba a morir de hambre, comió ella, el profeta, su familia y el pueblo básicamente puede decirse que comió de aquella panega y de aquella alcusa. Entonces el milagro se operó porque el Dios de poder tiene palabra de vida eterna, porque el profeta fue llevando esa palabra a los demás y porque la viuda, el pueblo, Israel, creyó en la palabra del profeta, que es palabra de Dios y la pusieron en práctica. Ese es todo el llamado de esta primera lectura. Olvida a la viuda, olvida el hambre, olvida la sequía, olvida el profeta y entra tú en relación personal con Dios. Y dile al Señor, mira mi sequía espiritual, mira mi hambre y mi sed de Dios, mira todas mis necesidades, oh Dios de Israel, atiende mi súplica, escucha mi plegaria, envía ríos de agua viva de tu amor sobre mis hijos y mis nietos, mi hogar, mi casa y mi familia, sobre esta isla, este pueblo y el mundo entero. Míranos con ojos de bondad, no desoigas Señor, no desatiendan las súplicas que te estamos presentando en nuestra necesidad. Antes bien escúchanos, sé benigno mi Jesús, atiende al pueblo que tanto precisa en estos tiempos de sequía, de pandemia, de persecución, de tantas falsas ideologías y de falta de testimonio aún dentro de la iglesia verdadera. La lectura es una oración clamando a Dios por misericordia, es una respuesta de Dios al clamor de sus viudas, de sus más necesitados, de sus pobres y de todo hombre y mujer de fe que ponga como primicia su fe sobre el altar y le diga al Señor, aquí estoy, vacío, sin nada, completamente desprovisto para que vengas a proveerme tu amor y tu gracia, a llenar mi corazón con tu poder y con tu misericordia y a darme todas las herramientas que necesito para salvarme a mí mismo y para ayudar con la misma a salvar a otros. A esta primera lectura de la que podríamos decir muchísimas cosas más, le sigue el salmo responsorial, salmo 147, que reza de esta manera, alaba, alma mía, al Señor. Hermanos, ¿cómo no alabar a un Dios tan poderoso, tan misericordioso, que se fía de cada uno de nosotros y se fija en cada uno de los otros, que ve nuestra necesidad? Cierto, nos equipa con la libertad, acudes a Dios si quieres, buscas de Dios si te parece bien y confías en su poder si aprendes que solo en Dios se encuentra tu salvación. Entonces, este salmo dice, el Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados, el Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad. Tenemos una segunda lectura, tomada aún de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versos 24 al 28. Cristo entró, no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Y luego comienza a hacer toda una comparación entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento, para decir que Cristo entró una sola vez y para siempre en su propio santuario, en el cielo eterno. Pagó con su sangre, con su cuerpo y con su sangre, una sola vez por los pecados de toda la humanidad. Y ahora, en cada Eucaristía, hacemos memorial a ese mismo sacrificio. Que Cristo, una vez muerto y resucitado, la muerte ya no tiene dominio sobre Él, ya no muere más. Y que Él tiene el poder para salvarnos y rescatarnos de todos nuestros pecados. Si no, entró en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al fin de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto, el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar todos los pecados. Hermano, es una invitación simple. Pon tu confianza en el Cristo de la gloria. Entreguele tu ser, tu quehacer y tu vida misma al Cristo de la gloria. Créele a su palabra todopoderosa. Abandónate a su misterio y a su milagro de amor. Deja que Dios sea Dios en tu vida y tú comportas de como criatura. Él hizo un solo sacrificio. Ofreció su cuerpo y su sangre. Y en cada eucaristía, ese sacrificio es renovado por aquellos sacerdotes sacerdotes que él mismo quiso legarle a su iglesia. Entonces ven a comerte diariamente si posible, o al menos en domingo, el cuerpo y la sangre de Cristo, para que participando de ese único sacrificio, también seas heredero del reino de los cielos. ¿Por qué no será tan fácil escuchar la voz del mundo? Las voces de los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Las voces de estas nuevas ideologías sin Dios. Y de cualquiera que pase predicando cualquier cosa que nos resulte emocionante. ¿Por qué no será tan fácil caminar sobre cualquier huella de cualquiera que nos prometa en cinco segundos cosas que sabemos son imposibles de alcanzar? Y se nos hace tan difícil creerle a Dios cuando nos dice, ama, ama profundamente. Ama al otro como te amas a ti mismo. Ama a tu Dios sobre todas las cosas. Conoce, conoce y cumple con su santa voluntad. Y al cumplir arrastra a otros con lazos de amor a la presencia del Dios Altísimo. Endereza tu vida. Santifica tu matrimonio. Dirige tus hijos por el camino de la verdad. Enseñales a conocer un Dios verdadero. Y sin ningún tipo de fanatismos, la iglesia católica no quiere fanáticos de ningún tipo. La iglesia católica confiesa que Jesús es el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y no hay otro nombre dado a los hombres. Lo confesamos, lo queremos y queremos cumplirlo. Entonces sin fanatismos. Hombres y mujeres profetas de la iglesia verdadera que hablan con poder de Dios después de vivir como Dios manda. Y que quieren presentarse como testimonio de vida solo porque caminan sobre las huellas del Cristo. Y que evangelio nos ha regalado la iglesia para este domingo número 32 del tiempo ordinario. Tomado según San Marcos en el capítulo 12, versos 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús instruyendo al gentío les decía, Cuidado con los escribas. Recuerda que ya nos había dicho cuidado con la levadura de los fariseos. Y otras tantas cosas más que nos ha ido advirtiendo en sus tres años de peregrinaje en este mundo. Cuidado con los escribas. Porque a estos les encanta pasearse con amplio ropaje. Y que les hagan reverencia en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas. Y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas. Y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condena muy rigurosa. La primera parte de este evangelio es una prevención. No se está previniendo de los ataques del enemigo. Venga disfrazado como venga disfrazado. Está hablando de los escribas. No está hablando de cualquier cosa. Los escribas, para llegar a ser escribas. Lo hacían después de un largo itinerario de estudios, de formación, de preparación. Terminando este proceso de formación y maduración. Y cumplidos los 40 años, eran ordenados como doctores mediante la imposición de manos y la entrega de una túnica talar que los distinguía. Desde ese momento, adquieren una singular importancia en medio del pueblo. Los sacerdotes se apoyan en el culto y forman una clase singular en Israel. Los senadores o ancianos poseen riquezas que les aseguran un lugar de privilegio en la sociedad. Los escribas poseen la sabiduría y son los responsables de la transmisión oral de la palabra de Dios y de su interpretación. Fueron adquiriendo especial relieve en medio del pueblo y una fuerte influencia porque fueron ocupando los puestos de la administración y de los tribunales. En tiempos de Jesús constituyen una tercera parte del cenedrín y son acreedores de una singular federación en medio del pueblo. Jesús denunciando esta situación provoca un auguro enfrentamiento con ellos. La sabiduría de la que son poseedores debería ofrecer al pueblo la luz para conducirlo por los caminos de la salvación, no un motivo de autocomplacencia. Eso hizo un encuentro real entre Jesús y los escribas porque los desenmascaró, habló de sus verdades, están por el espectáculo, por la apariencia, están exprimiendo al pueblo a fuerza de largos rezos y muchas oraciones, que los vean, que los aplaudan, que les rindan pleitesía, que se les arrodillen, que les besen la mano, que les rindan culto en la plaza pública y les den siempre los primeros puestos. Para eso no fue que se formaron, que estudiaron y que se ordenaron, si quieres usar esa palabra. No fue para eso, fue para el servicio, fue para proclamar la palabra de Dios, fue para ayudar al pueblo, fue para llevarlos a su propia salvación, para que conocieran al Dios vivo de Israel y conociendo y cumpliendo con sus mandamientos, alcanzaran todas las promesas que Dios tuvo a bien hacerle. Entonces Jesús está enfrentado a estos maestros de la ley, a estos fariseos y quieres, a los aduceos, a los herodianos, a los celotes y a todo el mundo. Se enfrentó Jesús por el reino de los cielos. Le está advirtiendo al pueblo, cuidado con esta clase de gentes, con esta apariencia, con esta levadura, con estos ropajes y con todo esto que es superficial, pero que no tiene nada que ver en el plan de salvación de Dios. Quieren fijar su mirada en alguien. Entonces fijemos la mirada en el mismo lugar donde Jesús la fijó durante este evangelio. Estando Jesús sentado en frente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos se echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Primero, esta vida representa al pueblo de Israel sufriente, al abandonado, al marginado, al más pobre y necesitado. En contraposición de los que, abusando del pueblo de Israel, han hecho riquezas, fama y prestigio. Y mientras más ricos, más famosos, buscando culto y complacencia para sí mismos, más opresores con el pueblo y mucho más lejos de Dios. Por lo tanto, alejando a su vez al pueblo de Dios. Entonces Jesús le dice, cuídense de todos aquellos que están viviendo de pura apariencia, pero fijen sus ojos en esta viuda, que es igual que fijar sus ojos en Jesús. Porque esta dio lo que tenía para vivir, y Jesús va a entregar su propia vida por lo que cree y por amor a ti. Porque esta echó en el tesoro del templo su propia existencia, su respiro, su aliento, la comida de ese día y de quién sabe cuántos días más. Porque esta mujer, al entregar lo que tenía para vivir, confió en el Señor, que le había dado ese poco y ya le daría un poco más, para poder continuar su vida adelante. Esta viuda es más que una viuda, es el reflejo del amor de Dios. Es lo que tenemos que llegar a ser tú y yo, sin estar revestidos con ningún tipo de ropaje, sino siempre con la armadura de Cristo. Sin estar viviendo del aplauso y la necesidad de ser aplaudidos por los demás, sino de la gracia que emana del trono de Dios. Que esta viuda hoy venga a habitar en nuestro corazón, para que al salir a la calle salgamos revestidos de esta mujer. No sólo porque donó lo que tenía, sino porque está dispuesta a dar su vida por lo que haga falta. Señor Jesús, míranos en nuestra necesidad a cada uno de nosotros. Haz descender de lo alto del cielo el fuego de tu Espíritu Santo y en sus siete dones. Señor Jesús, ven a visitar a tu pueblo que tanto te necesita en estos momentos. Ven a colmar tu iglesia de bendiciones. Ven a llenarnos con suficientes herramientas para que nunca nos apartemos de ti y prediquemos el Evangelio con poder. Míranos con ojos de bondad. No desoigan nuestras súplicas. Atiende nuestras necesidades. Que podamos hacer una opción preferencial por ti, que es lo mismo que hacerla por cualquier hombre o mujer que esté necesitando de ti. Que precise de tu amor, de un encuentro personal contigo. Ayúdanos a convertirnos de verdad. Conviértenos en hombres y mujeres de oración, de fe y de acción. Y luego enséñanos a pasar por el mundo como tú pasaste. Que todo lo que pedimos en esta hora se nos conceda por puro amor a Dios y por el bien de las almas. Hermano, entre en oración. Ora con Dios. Háblale a tu Señor. Hábrele tu alma completa para que Él venga a hacer de tu alma el recinto donde Él quiere habitar. Y pídele que no tome en cuenta los pecados que puedes cometer por humana debilidad, sino tu amor y tu entrega de cada día. Porque tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete por favor al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez. Pero también suscríbete a mi canal Tomás Galarza Figueroa. Toca la campanita, le das like y lo colocas en todas tus redes sociales. Déjame sobre todo en los comentarios tus intenciones para la misa, porque siempre lo llevamos en las intenciones especiales para que nos mantengamos unidos en oración. Al final y de verdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrirle el corazón al Redentor que en esta mañana santa quiere bendecirnos hoy y el resto de nuestras vidas. Abre tu corazón y recibe la bendición de lo alto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.